El presupuesto del Ayuntamiento de Castellón del 2015 recogerá más de una veintena de propuestas realizadas por los vecinos en todos los distritos de la ciudad dentro del proceso de los presupuestos participativos. El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, se ha reunido con la Comisión Permanente del Consejo de Participación Ciudadana, donde se han presentado las acciones que se acometerán este año con un presupuesto de más de un millón de euros, el doble que en el 2014. Bataller ha destacado el espíritu participativo de los vecinos de Castellón, que cada año van aportando sus ideas y necesidades para entre todos hacer un Castellón mejor. Son 25 años colaborando con los ciudadanos para hacer más grande Castellón y ahora hemos tenido el Consejo de Participación Ciudadana en el que hemos tenido la satisfacción de presentarles un año más los presupuestos participativos, más de un millón de euros que dedicamos a la ciudad para mejorar sus equipamientos y sus infraestructuras y que han decidido los mismos vecinos y vecinas de cada uno de los distritos qué obras y qué equipamientos necesitan en cada distrito. Yo creo que es un ejemplo claro de colaboración y de responsabilidad el que hacen los ciudadanos y el que está haciendo el Ayuntamiento de Castellón. Entre las propuestas que han aportado los ciudadanos para la mejora de la ciudad y de la calidad de vida de los castellonenses, destacan acciones en la marjalería, zonas ajardinadas o remodelación de calles en todos los distritos.